Uno Esta es la primera vez que un beso me pinto en tu historia Hablé con la verdad, por eso oscuro tu memoria Y verás, no he sido malo, sino que a tu llegada ya estaba ocupado Y el cielo que me dio, nunca lo prometí Sin mayor ilusión, tú me aceptaste así Me alejé por notar que sentía por mí Un amor que jamás podía sentir por ti Tal vez me cojo aquí y te pido perdón Sin querer yo causé que sin que eras amor Te incluye mi vida más de lo que hacía Tal vez eso te puso a soñar ¿Y culpa de quién? ¿Y culpa de los dos? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa de quién? ¿Y culpa de los dos? Por andar queriendo ayudar al amor Hoy esta tristeza lastima mi vida Porque le cogió gran cariño a tu vida ¿Y culpa de los dos? ¿Y culpa de los dos? ¿Y culpa de los dos? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¿Y culpa del amor que nos dio esta ilusión? ¡Gracias!